El Samsung Galaxy A05 es un teléfono que no es una buena compra y en este vídeo te estaré explicando el porqué, así que si tú quieres saber por qué el Samsung Galaxy A05 no es recomendable actualmente, te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y bueno, para empezar es cierto que el Galaxy A05 es un teléfono que es bastante económico, se puede encontrar más o menos desde los 100 dólares, aunque sinceramente es un teléfono bastante malo. Y es que primero que todo este equipo tiene un diseño bastante económico, el cual por supuesto está completamente construido en plástico y en la parte frontal tiene bastantes marcos. Lo único bueno de este diseño es que conserva el jack de 3.5 milímetros y la expansión por microSD, pero por lo demás es un diseño barato, aunque sí es cierto que eso es de esperarse por este precio. Y otro apartado que es bastante mediocre en este teléfono es su pantalla, la cual es de 6,7 pulgadas a resolución 720p, lo cual me parece completamente inaceptable en pleno 2024. Y además tiene 60 Hz, aunque sí es cierto que con el procesador que tiene, ¿para qué ponerle más? Pero esta como tal es una pantalla bastante básica, la cual es grande y de baja resolución, por lo tanto vas a ver todos los píxeles. Y además es una pantalla IPS LCD de gama baja. Y en cuanto a la potencia, este teléfono tiene un procesador MediaTek Helio G85, procesador del cual es bastante limitado en pleno 2024, y es que este es un procesador de gama media baja del año 2020. Y palabras más palabras menos, este es un procesador que es completamente dinosaurio, simplemente es inaceptable para 2024. Y muy probablemente si te compras este teléfono te dará más de un dolor de cabeza. Y en cuanto a las cámaras, este equipo tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con cal 1.8, acompañada de un profundidad de 2 megapíxeles con cal 2.4, y la cámara selfie es de 8 megapíxeles con cal 2.0. Las cámaras de este teléfono son normalitas por así decirlo, pero a decir verdad simplemente son bastante mediocres. Aunque sí es cierto que por este precio no podemos exigir demasiado. Y en lo que es la batería sí es cierto que tenemos 5000 amperes hora, y ojo con esto porque tenemos los mismos 25 vatios que tiene la gama media, por tanto pues por ese lado está medianamente bien. Y otra cosa es que este teléfono salió con Android 13, y a este claramente no le darán tantas autorizaciones debido a que se trata de un teléfono de gama baja. Resumiendo todo, el Samsung Galaxy A05 es un teléfono bastante limitado, el cual no merece la pena a no ser que lo quieras como teléfono secundario. Yo sinceramente en lugar de comprarme este ahorraría un poquito más y me iría por un Galaxy A05s o un Galaxy A15. Porque simple y sencillamente este Galaxy A05, con ese diseño, esa pantalla y ese rendimiento sinceramente no merece la pena. Y no es un teléfono el cual te dará una buena experiencia, pero bueno, sí es cierto que cada quien hace con su dinero lo que quiera, y yo aquí solamente los estoy aconsejando. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios. Yo por mi parte me despido por hoy mi gente, nos vemos en el próximo video.